Alex, una derrota que duele frente a Stronger, ¿qué está pasando con el equipo Alex? Mira que no están podiendo conseguir los puntos que se quieren. Yo creo que está pasando como pasa con todo el equipo. Aurora también perdió de 5, Stronger también perdió partidos, estaba 11 puntos a frente y ahora no está más. Eso hace parte del fútbol, no es excusa, pero la gente tiene que entender que nosotros estamos en un proceso de transición. Y mucha gente está enojada con la situación que el club se encuentra, de lo pasado y queriendo descontar ahora el trabajo que nosotros estamos haciendo ahora. Entonces, yo sé que no es toda la hinchada, porque nosotros sabemos los verdaderos extremistas, quién son. Pero tiene una parte que viene acá para ofender el lado personal de los jugadores y eso no es bueno. Pero el trabajo va a seguir. El extremista estaba en el décimo segundo colocado, hoy está en el sétimo colocado. Creo que hay tres puntos de Guabirá. Entonces, aquí es el quinto colocado, si no me equivoco, el sexto colocado de Guabirá. Entonces, hay cosas que nosotros entendemos. Es un clásico, la hinchada ha venido, querían un resultado positivo. Pero no fue posible. Pero el fútbol tiene que analizar un contexto general del fútbol. Muchas cosas se pasan dentro de un partido. Yo pienso que nosotros mejoramos también en el segundo tiempo. El cuerpo técnico ha llegado en un momento de transición. No ha trabajado en la pretemporada. Todavía tenemos que entender que el cuerpo técnico hizo mucho por esta equipo. Porque ustedes mismos, como personas que entienden del fútbol, saben que la equipo mejoró. ¿No? Y futebolísticamente. Pero el trabajo está siendo hecho. Pero son cosas que pasan dentro del fútbol. La hinchada va a se honrar. Se contentó cuando ganamos el clásico de Aurora. Y va a se honrar como perdemos el clásico para Strong. Pero nosotros vamos seguir trabajando. Yo creo que todo no es como en peza, pero siempre como termina. Yo creo que el objetivo todo sabe, claro, de nosotros es un torneo internacional que es sul-americano. Y como te dije, el trabajo va a seguir. Los jugadores tienen condición de seguir y aportar aquello que nosotros queremos. Entonces tenemos que seguir. Pero también la gente tiene que entender que es un proceso de transición. En cualquier lugar del mundo, este proceso de transición va a tener oscilación. Una hora está arriba, otra hora está abajo. Una hora va a ganar. Si quedan cuatro partidos, yo no me equivoco, sin perder. Una hora va a perder un clásico. Pero como dice, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido los tres puntos de Palma Flor, hoy estábamos hablando también, a pesar de la derrota, de otra cosa. ¿Entiendes? Porque estaríamos ya prójimos de los cupos de arriba, de los cinco primeros. Y también prójimos de un cupo internacional. Pero son cosas que se pasan. Acumula los resultados de dos empates y una derrota ahora. Y eso hace parte del fútbol. Nosotros también, así como los jugadores, hacen parte de la profesión, tienen que saber lidar con la presión. Todos saben que jugar en Wisterman no es fácil. Nosotros logramos mucha cosa acá en Wisterman. Los jugadores lograron mucha cosa. Y esta cobranza es por todo lo que los jugadores hicieron. Un clube que desde 2016 ven campeonando y disputando un torneo internacional, es natural que la hinchada va a se acostumbrar. Y ahí cuando las cosas no suceden bien, es natural que va a cobrar. ¿Alec, desde tu punto de vista, crees que los jugadores están desconforme con el rendimiento que tienen los jugadores y me hace a ti y termina expulsándose? ¿Cómo voy a hablar de jugadores, hermano? Que están 10 meses sin cobrar y se quedaron en Wisterman? Muchas gracias. Es una broma, ¿no? Expulsado, vamos charlar con él, ¿entiendes? Porque está mejor en la partida. Él no es ningún jugador que está empezando. Él es un jugador maduro y sabe lo que es. Ya, así como otros jugadores también, Wisterman fueron expulsados. Yo fui expulsado muchas veces también. Pero no vamos crear cosas, poner cosas de afuera acá para dentro que no va a conseguir, hermano. En cuanto yo estuve acá, ustedes la imprensa no van a poner cosas acá para pelear entre nosotros. Ya, entonces esto con Serginho va a ser internamente. Así como hablo con otros jugadores internamente, no necesito decir a ustedes. Ya, entonces mi trabajo siempre voy a hacer. Pero no van a venir cosas de afuera para acá para querer pelear y tampoco voy a fugir de cualquier respuesta. Pero voy a hablar aquí de fútbol. Es un equipo que estaba cuatro partidos sin perder. Un momento de transición. Jugadores que se quedaron en la institución, en la parte más difícil económicamente de la institución, ¿no? Y si quedaron acá, ¿qué que yo tengo que hablar de estos jugadores? Ya, pero de la parte de la expulsión, sí. Puedo hablar de parte deportiva, disciplina. Pero hablar de si el jugador está haciendo... No, no, eso no voy a admitir. Así como no admito algunas cosas que la hinchada también habla, que yo no creo justo. Alex, ¿la parte física les pasó factura el día de hoy? No, yo creo que eso pasa todo equipo. Todo equipo está jugando por causa de lo mundial, 72 horas. No voy a poner excusa acá. Yo sé que el trabajo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Llegamos en un momento en el medio del trabajo. El cuerpo técnico llegó, no hizo pré-temporada, de la manera que es su modelo de juego, como quiere que sea, porque no da tiempo de trabajar. Como dice, la equipo mejoró mucho la parte tática. Eso tenemos que también evaluar. Pero cuando las cosas no se suceden bien, es natural que viene la presión. Si nosotros ganáramos hoy, seríamos lo mejor. Y si perdemos, vamos a ser los peores. Eso hace parte del fútbol. Y como dice, el vestuario está cerrado. Nadie de afuera va a atrapalhar el trabajo de nosotros acá. Los jugadores están cientes. Son jugadores grandes. No son jugadores que están empezando. Y no va a caer ese tipo de presión. Y tienen actitudes que nosotros podemos evitar. Eso es cierto. Podemos evitar porque cuando sale de un partido, caliente tiene que saber lo que abre. Por eso quiero también aclarar a ustedes. Cuando nosotros decimos que los jugadores, a veces, no vienen a hablar, porque es un momento de calentura. Y a veces, cada uno viene acá con su sangre caliente y va a hablar cosas que pueden traer un problema. Entonces, por eso estoy acá. Es un momento que tenemos que tener tranquilidad. Mañana los jugadores están con la mente más fría. Va a venir y va a hablar con la prensa. Entonces, también aclarando que a veces escucho mucha cosa que, como no gusta de la prensa, da Silva, totalmente equivocado. Acá nosotros estamos intentando colocarlo en la orden. Si los jugadores, ustedes quieren que hablen en aeropuerto, nosotros cambiamos. Hablen en aeropuerto, no hablen en la conferencia el otro día. Entonces, no hace sentido. Nadie está prohibiendo de filmar también ustedes donde quieren filmar, en el aeropuerto. Pero no tienen necesidad de los jugadores hablar en aeropuerto y después, en el otro día, hablar la misma cosa. Entonces, nosotros intentamos hacer acá para que no pase eso. Un ejemplo. Serginho fue expulsado. Si trago Serginho para hablar acá, ¿qué va a pasar? Pipo salió. Si trago Pipo para hablar acá, ¿qué va a pasar? Y yo estoy acá para evitar eso. Y también defender los jugadores. Porque los jugadores que se quedaron en un momento de este difícil, prueba que quiere Wisterman, como otros, salieron en un momento más difícil de la institución.